Vamos allá, como conseguir la segunda transformación en Black Mead Wukong Dejad un pedazo de like y tendréis que venir al menos hasta el capítulo 2 obviamente Y llegar hasta el acantilado del terror y en la guarida vendaval Tendremos esta misión secundaria para conseguir la transformación del hombre en la roca Entonces bueno, una vez estemos ahí en el altar Giramos a la izquierda y venimos por aquí, por donde tenemos esta especie de puentecito Perfecto, así que bueno, tendremos que cargarnos a este bichejo de aquí De eso va el juego básicamente Así que bueno, no os confiéis cuando se ponga de rodillas porque sigue vivo No sé por qué le han hecho eso, como que tiene algunos segundos de inmunidad Pero luego se le puede volver a golpear Entonces bueno, venimos hasta aquí y aquí tendremos escondidito a este hombre Vamos a examinar Vale Ok Vale, perfecto Y tenemos que liberar a este hombre Tenemos que liberar a este hombre porque claro Han convertido a las rocas en Kuais Así que Vamos allá Tenemos que volver Volvemos Por donde hemos venido Yo la verdad que esta fue quizás de las zonas que menos exploré En el capítulo 2 Así que también para aquellos que se hayan perdido esta transformación Pues que la puedan conseguir de la manera más fácil posible Voy a aprovechar para descansar Así eso de vida que me llevo Y tendremos que venir por aquí Por dentro de la cueva Esto es un paseíto largo Pero bueno, si vais pasando de los enemigos se os hará algo más ameno Así que venimos por aquí Subimos por aquí No hay que girar aquí a la izquierda Sino a la derecha Seguimos todo recto por la oscuridad Y ahora si vamos a continuar por la izquierda Vamos a salir de la cueva Izquierda, izquierda Intentar no chocaros Subimos estas roquitas de aquí Perfecto, también si aguantáis vida y magia Mejor porque ahora tendremos peleita Así que bueno, giramos a la izquierda Seguimos avanzando por la cueva Y ahí tendremos a el boss Al cual nos vamos A enfrentar Así que bueno, venimos hasta aquí Y esto Le damos un golpecito Como veis es una especie de roca en un altar Así que le vamos a dar un golpe No sin antes Creo yo que me va a tocar acabar Sí, intentar acabar primero con Con este Con este enemigo Bueno, con estos dos enemigos No sé si va a empezar a traer un montón de enemigos Para que lo protejan No tengo ni idea Pero bueno, a ver Cabezazo por aquí Sí, están viniendo un montón, eh Están viniendo un montonazo Así que bueno En fin Con paciencia Con paciencia estos Con la pose de macha que caen fácil La verdad Estos como son Vale Ok Uno fuera Y este también Bien, a ver si podemos acabar con él Sin que nos reviente Nos curamos un poquito Quiero guardar la magia Para el boss y demás Así que bueno ¡Ojo! Aquí tenemos uno de los espíritus, eh Uno de los espíritus Así que bueno Aquí también Intentar curar Gastar la calabaza Porque recuperaréis Sus usos Así que bueno Roca dama Espíritu Fijaos Ni siquiera tenía el espíritu De roca dama Que este Que este hombre Invoca, vale Que nos dice Adopta la forma de una roca dama Salta Salta y patea Al enemigo en el pecho Aunque falle la patada El siguiente golpe Contra el suelo Puede dañar a los enemigos Cercanos al impactar Efecto equipado Aumenta moderadamente El daño de los ataques ligeros Con salto Y reduce el coste de vigor De sprintar Bueno Tiene mala habilidad secundaria No lo quería equipar Quería ver la demo Me he equivocado de botón Así que bueno Vamos a ver la demo Vale Da una patada Y luego cuando cae También puede hacer daño Así que bueno Nos ponemos a este buen hombre Que me da bastante Más defensita Así que bueno Ahora sí Vamos a curarnos Y vamos a ver Que os va a invocar este hombre 800 Buen golpe Supongo que invocará Más cositas Ahí está Pero bueno Les puedo seguir pegando De chill A ver Muy de chill tampoco Porque viene aquí Bien todos sus amigos Pero bueno Le pegamos un poquito A distancia En verdad Lo que puedo hacer A no ser que me ataquen Todos a la vez Es cargar el bastón Coger distancia Cargar el bastón Para que no lo siga invocando Más que nada Estos caen De un ataque cargado Lo que pasa es que Claro La cuestión es llegar Hasta nuestro amigo La cuestión es llegar Hasta nuestro amigo Y sin que nos revienten Demasiado A ver si ahora puedo Vale Un combito La verdad que estoy Extra leveleado Se nota también El extra leveleo Un poquito Vale Yo creo que de esto Ya cae Perfecto Esencia pétrea Ahí está Pierde el poder Que había obtenido Se deshacen Sus amigos Cosa que está Bastante bien Y tenemos Que volver a hablar Con el de la roca Así que Volvemos a hacer Todo el caminito De nuevo Volvemos a ir por aquí No sé si habrá Quizás Uy aquí me ha dejado algo Bueno Puedo absorber esto Para que me dé Pues unos o más De calabaza Y no sé si se podrá Atajar un poco Para llegar Hasta el hombre este Hasta el hombre Que está atrapado En una roca No sé si por aquí Quizás se pueda atajar No me suena Así que bueno Vamos a volver A intentar Esquivar Todos estos bichos Todos estos demonios Vamos por aquí Estamos a punto de salir La vuelta se hace Más rápido Porque es Lo malo de la ida Es que es un poquito Cuesta arriba Y por eso Se hace más larga Así que bueno Pasamos por aquí Hay que tener Un poco de cuidado Ahí está Gastamos bastantes También aquí Si queréis Paráis a descansar Yo no voy a parar A descansar Porque así El bicho Que nos hemos cargado antes Bueno Creo que aparece Igualmente Creo que el bicho Que nos hemos cargado antes Aparece igualmente Porque sí que he descansado Ok Vamos a cargar el bastón Otra técnica Que yo suelo hacer Es cuando sé que viene Un enemigo Cargo el bastón Y así ya cuando llego De un golpetazo Se va a tomar por saco Vale Recargamos Vigor Por si acaso Y vamos a Entregarle El alma de nuevo A este hombre Por fin El tesoro es mío Y solo mío No me creo lo ingenuo Que eres Vaya por Dios O sea que resulta Que soy un ingenuo ¿No? Resulta que soy un ingenuo ¿No? Ah no le puedo pegar Aún creo Ostras Pues sí que le podía pegar Le he quitado Mitad de vida Pobrecito Venga salta Vale De dos golpecitos A tomar por saco El pobre Claro Ahora tiempidad ¿No? ¿No decías que el tesoro Que esto que lo otro? Vale pues nada El tesoro para mí Y ya está Ni para ti Ni para nadie Para mí Que para eso Soy el prota Así que Dejad un pedazo de like Y dejadme en la caja de comentarios Que os parece Esta Transformación Eso Dejadme en la caja de